Esto debido a una visita de ICE y conforme a la ley del estado, la agencia anunció su visita 72 horas antes. Le advirtió al empleador que tendría que llenar varios formularios para asegurar que no estaba contratando a personas sin permisos de trabajo. 40 trabajadores del lugar optaron por no regresar a sus puestos. Medios locales aseguran que ICE comenzó a revisar los registros de todos los huertos del área. La autopsia practicada a un agente de la patrulla fronteriza muestra que falleció debido a los golpes que recibió en la cabeza. Sin embargo, no se revela aún el misterio de cómo fue que ocurrió el hecho. En noviembre pasado, Rogelio Martínez y su compañero Stephen Garland estaban en un paraje solitario cerca de Bankhorn, en Texas, cuando ambos resultaron lesionados. Versiones contradictorias sobre lo sucedido atribuían a inmigrantes o coyotes el ataque, mientras que en otra versión se alegaba que ambos habían caído en una alcantarilla.